Los Ángeles se prepara para afrontar una pandemia que ya se ha cobrado miles de vidas en el mundo y que supera la decena de muertes en California. Hoy en las calles el trajín era constante, consumidores comprando rollos de papel, productos de limpieza, alimentos y agua. Todo para encarar las dos semanas de aislamiento social recomendadas por las autoridades. El alcalde de la ciudad, Eric Arzetti, ha pedido a los angelinos que traten de trabajar desde casa y que solo salgan a comprar alimentos medicinas o a pasear al perro. Se ha decretado el cierre de pabellones deportivos, gimnasios, cines, salas de conciertos, bares. Solo permanecen abiertos los supermercados y restaurantes que ofrecen comida para llevar. Los centros educativos han suspendido las clases presenciales y muchas iglesias han comenzado a transmitir las misas por internet. Desde hace más de un año, cada domingo decenas de feligreses celebran sus misas aquí en este aparcamiento situado en pleno centro de Los Ángeles. Pero desde hace dos semanas, primero por la lluvia y ahora por la amenaza del coronavirus, han decidido suspender sus actividades al aire libre. El paquete de medidas de Garzetti también incluye un alto temporal a los desahucios. Pero hay quienes consideran todas las prevenciones innecesarias. Para ser honesto, no me siento para nada preocupado. Muy tranquilo, mi familia igual muy tranquila. Como podemos ver, mira, la gente normal, camina tranquila en sus actividades regulares y no hay tal como para qué preocuparse. Además de negar la pandemia, este michoacano culpa a los medios de comunicación de haberla fabricado. Hay que darnos, pues, ver la trayectoria de dónde viene esta situación. Porque no, o sea, cuáles son los motivos por el cual se ha surgido o se le ha metido en la gente esta mentalidad de que es una pandemia. Hay que darnos cuenta de dónde viene, de quién viene, quiénes son realmente los beneficiados. Mientras unos niegan la escalada mundial de muertes, hay gremios que se exponen a un mayor riesgo de contagio, como los trabajadores que realizan entregas a domicilio o se dedican a la limpieza. Bueno, nuestro referente, nuestro jefe, le hemos pedido guantes. Y él es una persona que dice, hay mañana, hay mañana y nunca llega. ¿Ok? Porque, pues, ahí va el virus. Sandoval trabaja en un edificio de viviendas con cientos de residentes. Ahora debe limpiar los botones de los elevadores minuciosamente, varias veces al día. Y cree que en breve le pedirán que no venga a trabajar. Nada más estamos esperando a ver qué deciden ellos. Si nosotros dejamos de trabajar, también entramos en cuarentena o no. A Sandoval le inquieta también el bienestar de su familia, que vive en México. Yo estoy preocupada porque tengo familia allá. Tengo hermanos que están diabéticos. Y por las razones de que, pues, yo veo que no se preocupan por nada. Yo no veo que tengan cuarentena como los otros países. Porque este es mundial, no es, digamos, que unos sí, otros no. Mientras los edificios privados extreman las medidas de higiene y limpieza, en las calles de Los Ángeles malviven miles de desamparados, hacinados en tiendas de campaña y rodeados de basura. Ahora, además de batallar contra el hambre y las enfermedades mentales, quedan a merced del coronavirus. ¡Gracias!